El Abrazo de Serpiente La primera versión del guion que lo había pasado mucho tiempo en el Amazonas investigando y pues había tratado de escribir una historia pero que todavía no funcionaba muy bien probablemente porque es muy difícil entender un poco pues y esa era la misión de la pelicula, entender y transmitir un poco la visión indígena a través de un guion de una forma occidental y entonces ahí fue que que entre yo para pues digamos como apoyarlo en esta labor el guión está inspirado pues en los diarios de viaje de dos exploradores uno que es Teo Kosh Grunberg y el otro que es Evan Schultes y que son dos exploradores que fueron pues al Baupés Kosh Grunberg fue el primero que fue a ese territorio y que empezó a ver a los indígenas pues como personas no como objetos mientras que Schultes fue uno de los inspiradores pues de la época Beat y del psiquedelismo a partir de eso pues también hay otras referencias todo lo que pasó con el Oscar fue magnífico ir allá fue lo máximo desde los grandes momentos de mi vida y pues como que llena de orgullo y ha sido una experiencia también muy muy liberadora yo creo que el mejor consejo que se puede hacer es como agárrate y es seguir adelante y seguir a pesar de los golpes que son muchos poco a poco llegan las recompensas y pues para seguir adelante pero realmente todo esto es fruto de mucho esfuerzo